¿Cansado de tu rutina diaria y tu sándwich es igual de aburrido? ¡Ha llegado Sándwich Man! Hola sándwicheros, hoy os traigo un nuevo sándwich pedido especialmente, ¿de dónde? De Estados Unidos el más clásico que tiene hoy en día, creado y registrado a partir del año 1929 y con un ingrediente que os voy a dar una pista ¿Cómo se llama este sándwich? Sándwich Bérete, que significa bacon, pechuga y tomate Muy atento al siguiente paso y veréis como elaboramos este sándwich tan famoso llamado Sándwich Bérete Bueno sándwicheros, ¿cómo habéis visto los ingredientes? Que sencillos, ¿verdad? Pues nada, pues más sencillo es preparar este sándwich Bérete Vamos a empezar con nuestra salsa Una salsa con dos ingredientes, mayonesa y mostaza Las cantidades, las que vosotros queráis Más mayonesa, menos, con más mostaza Mostaza dulce, mostaza antigua, la que vosotros queráis Mezclamos bien y la reservamos para luego untar nuestro pan de molde Cogemos la rebanada de pan y vamos untando nuestra salsa Que hemos elaborado previamente Seguidamente, una lechuga fresca, tierna La cantidad que vosotros queréis poner en ese sándwich Cubrimos con rodajas de tomate la lechuga Y seguido, el bacon que previamente habrá sido marcado por plancha o horno Por último, en nuestra tapa, volvemos a hacer el pan Volveremos a untar nuestra salsa Que hemos elaborado previamente Cubrimos toda la parte del pan Tapamos y lo llevamos al grill Para que quede un sándwich tostado y jugoso Y ya tenemos nuestro sándwich terminado ¡Se acabó! Bueno, sándwicheros, ¿qué os ha parecido este sándwich? Bueno, ¿verdad? Pues no os olvidéis de darle like a este vídeo Y suscribiros a este canal Para ver sándwiches como este en los próximos días Nos vemos, sándwicheros